Este jueves 12 de agosto, en las afueras del Registro Civil de Macas, continuaban las largas colas y aglomeraciones de ciudadanos que acuden a sacar sus documentos personales. Para nuestro Registro Civil, esta situación es inusual, ya que inclusive vienen personas en buses desde otras ciudades y provincias. ¿De dónde es usted? De Quito. ¿De Quito? ¿Cómo así vino a sacar un documento acá? Vine de vacaciones y de una vez saqué la cédula. ¿Qué documento va a sacar? La cédula. La cédula allá, porque se escucha que hay mucha gente procurando el pasaporte. ¿Cuántas horas vaya aquí en este lugar? Pues desde las 7 hasta aquí. Y no sé qué hora son, pero desde las 7 hasta bastantes horas no sigue la cola. ¿Necesita el documento? Para hacer unos trámites de allá en que necesita para el colegio. ¿Qué documento va a sacar usted? La cédula. ¿De dónde viene? De San Luis, Sevilla. San Luis de Sevilla es un ciudadano de nuestro cantón. ¿Con qué objetivo la cédula? La pérdida de cédula. ¿Va a renovar entonces? Voy a renovar. ¿Va a renovar? Ahora se ha tornado un poco difícil sacar documentos. Antes era fácil, ¿no? Sí, así veo que está. La situación está muy complicada ahora para sacar la cédula. ¿A qué se debe la presidencia suya? Yo vine a sacar la cédula de mi nena. Como ya inician las clases, las matrículas de los niños, entonces ella, como es niña, está muy impaciente. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana. Otras personas están desde las 5 de la mañana aquí sacando turno. Los de pasaporte ya terminaron la fila de pasaporte. Ya deberían haber hecho pasar a los de la cédula. Sin embargo, vienen más personas que ya vienen más tarde y pasan a sacar su pasaporte. Y nosotros de la cédula seguimos aquí esperando que nos den paso a sacar la cédula. Sí hay esas dos filas, pero ya terminaron los pasaportes. Y, por ejemplo, siguen viniendo más personas que ya vienen tarde y siguen pasando. Y los de la cédula nos seguimos quedando acá. O sea, nosotros también queremos pasar. Por ejemplo, ya se terminó la fila de pasaporte. Nosotros también queremos pasar para la fila de cédula. Hasta ahora no nos dan paso. ¿Es la primera vez que pasa algo así con mucha aglomeración de personas? Sí creo, porque me imagino que es por los pasaportes. Digamos que es porque las personas quieren ir de vacaciones. No sé, a otros países por eso necesitan el pasaporte. Y ahora las cédulas, yo más especialmente vine por mi niña por las matrículas. No sé si siempre será así la aglomeración de la gente o solo por esta temporada. Un gusto saludarle de Expresa de Morona Santiago. ¿De dónde viene usted? De Pablo VI. De Pablo VI. ¿Qué documento va a sacar? La cédula. La cédula. Sí, vemos que hay mucha gente que ha venido para sacar pasaportes, lo que nos dicen. Sí, sí también. Claro. ¿Es la primera vez que le resulta un poco difícil hacer cola para esto? Sí. ¿Antes no era así, no? No, no. Antes no. No era así. Entiendo que va a renovar la cédula. Sí, a renovar y a sacar una también por primera vez de mi hija. Ah, ya. De niñas pequeñas. Muchas gracias. ¿Usted va a sacar el pasaporte? Sí, estamos esperando para sacar el pasaporte. Bueno, ¿cuán fácil o difícil ha estado? No, está muy difícil. Hoy, primer día que llegué, ya sacamos la cédula. Ya estamos esperando el turno para que nos den el pasaporte. ¿Piensa salir del país? No, todavía. No tenemos visa. Allá. Queriendo renovar la visa, se nos caducó. Estamos sacando el pasaporte para nosotros y para las niñas. Entonces, ¿usted ya viajó al extranjero antes? Sí. ¿A qué país? A Nueva York, a Estados Unidos. Ajá. ¿No piensa quedarse en el Ecuador? No, sí, yo tengo aquí mi trabajo. Ah, pero quiere renovar, tener los documentos al día. Sí, sí, nosotros tenemos trabajo aquí. ¿En todo caso, usted siempre sacó el pasaporte aquí o en otra parte? Sí, aquí, antes cuando daban en la gobernación. Ah, ya. Estamos en la gobernación. Ajá. Y ahora estamos sacando aquí, pero sí, sí están atendiendo. ¿Cómo califica, cómo califica precisamente la atención? Yo, yo vine hoy a los años, a los tiempos. Y sí, sí, está rápido. Sí, estamos esperando, no digo, el turno para que nos, para que nos den ya el pasaporte. Pero, ya, ya estamos esperando, no. ¿Cuánto cuesta el pasaporte? 90 dólares. ¿90 dólares? 16 dólares la cédula. Ajá. Sí, estamos sacando para mis hijas, para mi esposo y yo. Dicen que mucha gente está sacando el pasaporte, ¿no? Sí, veo muchísima gente sacando el pasaporte. ¿A qué se deberá? Están migrando. La crisis está profunda. Sí, la crisis está, sí, está bastante fuerte y, sí, hay mucha gente sacando pasaporte. Familias enteras están sacando pasaporte. Ajá. Sí. La verdad que la gente quiere mejores días. Con la pandemia se ha agravado el asunto. No hay fuentes de trabajo. Y hay que entender, ¿no? Esa situación. ¿Algo más que decir sobre esto? Nada, pues, que ojalá sigan atendiendo, sí, con agilidad. Sí, se va el sistema un rato, pero regresó, hoy día también se fue el sistema, regresó. Otros días dice que se ve el sistema todo el día, pero hoy no, todavía no. Un rato se fue, pero ya ha regresado. Yo también hoy día madrugué, nosotros somos de Huamboya, vine madrugando para coger turno, porque dice que estaba difícil por mucha gente. Pero no digo, dando gracias a Dios, nosotros ya estamos esperando el turno para que nos toque, para que nos den el pasaporte. Ante la crisis económica agravada por la pandemia, la mayor parte de los ciudadanos que hacen fila han venido a Macas a sacar el pasaporte con la intención de emigrar a otros países en busca de mejores días. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Gracias. Gracias.